Venimos preparándonos de hace un tiempo, también utilizando lo que fue el torneo de AFA para terminar algunos detalles de la preparación y ya ahora, bueno, esperando el viaje que sería mañana. En función de lo que es el torneo de la característica internacional, ¿cuáles son las expectativas tuyas y del grupo para con los chicos? No, bueno, bien, hay varias cuestiones en cuanto al crecimiento de todos. No solamente el torneo internacional y la importancia que tiene, sino que también nos va a tocar a todos estar y convivir y competir en la altura, que es algo que siempre está ahí pendiente y es algo muy lindo de poder lograrlo, ¿no? Tanto los jugadores que vean y que sientan, que se sienten diferentes realmente y ver nosotros desde el lado profesional o de acompañamiento, ver cómo también reaccionamos ante esas situaciones y cómo lo podemos mejorar. Así que va a ser una experiencia linda para todos. No, la verdad que el grupo está muy bien, nos venimos preparando desde que nos enteramos que estaba la posibilidad del viaje, así que más unidos que nunca y ya preparados para viajar. Una experiencia para todos, jugar en la altura, que no es poca cosa. Me tocó, gracias a Dios, jugar en Bolivia y la verdad que sí, sobre todo los primeros días cuesta bastante y también estamos orientando los entrenamientos hacia eso para llegar y que los días esos que son de adaptación no nos cuesten tanto para ya arrancar el torneo de la mejor manera. ¿Qué le ha pedido el técnico Graf en la última charla? ¿Qué le ha dicho acerca del torneo? No, nos ha pedido que demos lo mejor de cada uno, que lo disfrutemos y que aprovechemos esta linda oportunidad. ¿Cuál va a ser el rival a vencer en la primera fase? No, a todos, yo creo que no miramos uno por uno, sino que vamos a realizar nuestro papel, concentrados en eso y a competirles a todos de igual a igual. ¿Y dejar parados talleres de la mejor manera posible? Sin duda, sin duda, como en cada torneo que nos toque afrontar, dejar al club en lo más alto. Que se juega, ¿no? Cada rival que se presenta, que son de una jerarquía mayor a los que hay acá en Argentina, entonces ya la cabeza se prepara diferente. Gracias.